Hey, que tal a toda la gente de la comunidad de Tekken ASMR, Relax Your Mind Y si de franquicias hablamos pues En mi ciudad solamente, bueno me decían que coma Burger King y no hay Burger King Estaba buscando y no hay Burger King, pero si hay Vemos que es una marca peruana, creo yo, no sé, es una franquicia Está a lo largo del Perú, no me he auspiciado que no vayan a pensar, me he auspiciado otra marca, no Yo la verdad que hamburguesas de Pembo creo que habré probado alguna vez en mi vida Una o dos veces en mi vida, ni me acuerdo, como se esperó Esta es una buena ocasión, no, para presentar en el canal he comprado dos Dos porque creo que con una no me iba a llenar Pero he comprado una porción de papas aparte Porque también venden por compro, son un poquito estafadores de la gaseosa La quieren vender carísima, gaseosa, no compré, no compré Acá tengo orito y cacolada bamba, por acá Aquí está lo que gasté, 40 soles Bueno, 34.70 pague con 40 Que son, ¿no será? 10 dólares por ahí Menos, me di dólares y medio Porque cada hamburguesa costó 14 soles Sale a 4 dólares cada hamburguesa Será pues, así que vamos a ir revelando Servilletas Kepchu Mayonesa Más mayonesa Y no me han puesto picante No me han puesto ají Hijos de su chingada, no me han puesto ají Las papitas ¿Están las papitas? Bueno, según lo que pedí, pedí una pen bros, tartártara Y una burger clásica, regular Entonces tenemos aquí la hamburguesa clásica Que es solamente el pan con una salsita ahí La carne, una lechuguita chiquita Y nada más Y un tomatito Esto vale 13 13.90, 14 soles Esta cosita nada más Imagínense Y esta que también vale el mismo precio Pero trae mejores cosas Mira a ver la salsa tartártara El pollito brosster La lechuguita El tomate Vamos a ver entonces Las papas finitas como Parecidas a las de KFC A ver Vamos a dar la calificación Yo al inicio del video Dije que he probado alguna vez y media Pero yo no recuerdo la verdad el sabor Ahora vamos a ver Vamos a ver El pan Un pan normalito Bueno, la carne si tiene sabor La hamburguesa Ver ahí nomás Ver el pan Un poco tieso Solo para llenar el estomago nada más Pero no, es una hamburguesa Vamos a verla La Ben Broster Esto equivaldría a una hamburguesa Crunch de Guernardo Y la de Guernardo Es el pan que usamos El pan brioche Es como mantequilla suavecito Aquí le echan como unas papitas ¿No? Las papitas este Nativas Que están ricas Esta me gusta más que esta La de Guernardo No 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 Extraño, el picante no me pusieron Tenés que léerte algunos comentarios Me había olvidado Pero acá vamos a leer el comentario Dice No he visto si en mi ciudad hay Subway Voy a investigar Ojo, estoy un poquito brillosa la cara Porque me he echado demasiado CeraVe Y a mí se me reseca la cara Me tengo que echar CeraVe Digo por acá ¿Por qué no había comido antes KFC? De estúpido, de estúpido Imagínate, no sé por qué Pero ahora sí van a tener su video De vez en cuando comiendo sus KFC Su BEMBUS en este caso Su Pizza Hut, su Papa Young Yo creo que las papitas de ella De KFC Son un poquito más ricas que estas de BEMBUS Lástima que no me han dado este Más ají Este quería ají Solo mayonesa Y ketchup Nada más Comenta tú si ya probaste hamburguesa BEMBUS Si eres de Perú No me gusta el pan que usan en BEMBUS No me gusta mucho Ya lo como porque Comerlo no lo voy a botar No me gusta No me gusta la הצ No no sé Ah, son mal Dice ahora que Tekken, salud desde Costa Rica Aquí en KFC venden un producto que se llama Pure Pop Tienes que probarlo, es de lo mejor que tiene KFC Voy a investigar si es que todo lo vende también ahí Acá en mi ciudad Dice muy bien que los videos que haces están muy excelentes Un saludo desde Jalisco y bendiciones Bendiciones también para ti Dice ahora acá, Alchemes, día 17 Tratando de que respondas, bro ¿Cuándo una milanesa lampolita da? ¿Cuándo fue la última vez que comí una milanesa tipo lampolita? Acá en el canal, ya no me acuerdo, fue hace ya ¿Cuándo será? Ya han pasado meses Probablemente ya, estos días Uf, qué rico, bueno, saludos Por fin KFC, muy buen video Tekken, salud desde Venezuela por acá Hermoso ASMR, me encantan tus videos Sigo haciendo más Buen video Saludos desde, de, 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 ¿qué? Saludos, 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 Tekken Amo KFC Mi país son del canal, papitas Amo tu canal Acá también Bueno, estos no son de KFC, son de Bambus Pero parecidas Pero siento que me gustan más las papitas de café ¿Qué? Quiero para acá O a, de, 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 de McDonald's ¿Cómo se llama? Tekken, te vuelvo a recomendar A pedir el balón de Temu Como Tekken, te vuelvo a recomendar Pedir el balón de Temu Y así puedes No está cosido Un video ¿Cuánto costará? También, voy a ver eso Ya que me saludas en un video Por favor, saludos para ti Esta me gustó más que esta de acá La amortisqueada La amortisqueada La amortisqueada La amortisqueada Está muy rica la hamburguesa Está muy rica la hamburguesa Nos vemos en el próximo video No se olviden de comentar y de pasarse por mi canal secundario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!